En Córdoba acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos. Por eso, el Gobierno de la provincia lanza el Programa de Apoyo al Joven Emprendedor, una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses la oportunidad de comenzar actividades productivas, de bienes y servicios, como así también científicas y de investigación. Si tenés entre 18 y 35 años, podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos, además de recibir asesoramiento y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor. A partir del lunes 20 de marzo, descargá la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar o bien pedíla en la agencia Córdoba Joven, Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja y sus dependencias en el interior provincial. Para más información, ingresá a cordobajoven.cba.gov.ar o comunícate al 434-3300. Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor. Córdoba entre todos.